RETRO GAME Muy buenas, soy Chonnet y estamos en otro vídeo de RETRO GAME En esta ocasión vamos a jugar un juego que se llama Contra Es un videojuego creado por Konami Pero que aquí en Europa se lanzó con el nombre de Probotector Tanto el Super Nintendo como el Mega Drive Y nada, está basado en películas como Rambo y Alien Y nada, sin más dilación vamos a comenzar este juego Que la verdad que es muy, muy, muy chungo Pues nada, como vemos aquí los gráficos son de 1987 Pero bueno, tiene bastantes mecánicas buenas Tiene... vas cogiendo disparos No me fío, no me fío yo de ese punte Vamos a ir por abajo Y nada, deciros que este juego pues la verdad Es bastante bueno en... en Super Nintendo La verdad ya me he echado bastantes vicios Lo que es en... en PC En PC no, perdona Lo que es en... en las recreativas de arcade Pues no lo jugué tanto Pero en... en Super Nintendo sí que lo jugué bastante Eran robots Eran robots En vez de personas... Ah, eran robots Bueno, no pasa nada Vamos a ver si... Si conseguimos... Rehacernos de este... de esta muerte Se está escondiendo toda la ropa ahí Vamos, hombre, muérete Y había que dar ahora aquí, ¿no? Vamos a darle aquí bastante caña Perfecto La verdad es que sí tiene bastante pinta tipo Rambo Lo que tengo que hacer es irme para la derecha Madre mía Vale, 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 vale Uy... Qué susto me da, tío Vaya... eh... Cómo se lo curraban, eh Vale, 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 vale Uy... Eso digo yo que será bomba, ¿no? Será una bomba Vamos a darle aquí que me están acribillando con esto Joder, es difícil, eh La verdad es que a doble... Todos estos juegos a doble se hace un poquito más... Más fácil Buah, que ahora se va a poner una más chungo... Oh, me he quitado que me habían matado Pero ahora sí Venga, hombre Aquí no teníamos bombas... Jaja... Porque me vendría muy bien una bomba Y esto digo yo que me tendré que agachar... Ahora cuando pueda... Madre mía... Madre mía... Por dios... Estos juegos necesitan 10.000 continuas para pasártelas... Digo yo que el de Super Nintendo será un poquito más fácil, ¿no? Vale... 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 ¡Oh, loro! Que ni te lo esperas, tú Vamos a darle aquí... Vamos a darle aquí... Vamos a darle aquí... Rápidamente... Joder... Madre mía... Qué dificultad, eh... Me había dicho... Este suscriptor... Que me ha recomendado este juego... Que jugara sin continues... Pero es que yo creo que... Sin continues... Es... Difícil, no... Lo siguiente... Venga, hombre, si me he puesto en un lado para que no me diera No, y por si no es difícil de poner encima unas barreras al lado Que seguramente que si las tocas te acicharra Venga, más rápido Ponte más rápido, así no para nada Ponte más rápido Ahí A lo mejor no te acicharraba, a lo mejor eran elevadores Madre mía, ya está, ha empezado y me ha matado ¿Quién ha tirado ese fuego? A ver, que me lo expliquen a mí ¿Qué hace un buzo nadando en una cascada, tío? Este me lo va a liar Me lo va a liar ahora en cuanto pase por aquí, ¿no? Nada Suscriptor Si queremos jugar más de dos minutos Hay que... Hay que continuar O jugar a dobles Aunque jugar a dobles también es más locura Pero bueno, por lo menos te vas cubriendo un poquito las espaldas A ver, que me viene una roca ahora Espérate, que me viene una roca Ese tiraba bombas Ah, ese es el del... Ese es el que está ahí escondido, ¿eh? Qué cabrón macho, qué cabrón Bueno, esta es la mejor Esta es la mejor arma Porque... Puedo ocupar toda la pantalla, más que nada Vamos, aquí tendré un monstruo Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Venga, hombre Este juego debería de tener... Boing Debería de tener bombas, ¿no? Así un poco va a protegerte, un poquito Es lo que te digo Si juegas a dobles, pues uno te va protegiendo de los laterales Otro te va a tal Aunque eso sí Cuando se empieza a poner esto Difícil, da igual con otro personaje Que sin personaje Uff, casi me da Así me da A ver, va a ver la F Mirando que las bombas van para otro lado, ¿no? Venga, hombre, venga, vámonos Vámonos No te creas que me gusta mucho este... Este disparo, ¿eh? Muy bien, por lo menos eso ha muerto rápido Esto, la cuestión antes lo he hecho mal Yo creo que es cargarse Y esa no la he visto Me queda con todo Cargarse esto primero Porque... Es como que les protege No sé por qué Vamos a ver qué tal con esta arma Con esta arma parece que... A ver No sé si llego a darle Es como que da muchos disparos, ¿no? A la vez Eh, que me ha matado Madre mía, qué falsedad Bueno, chicos Pues hasta aquí el juego que hemos probado contra Yo espero que os guste Y nada, seguiréis subiendo vídeos Hasta luego Un saludo ¡Gracias!